El día de hoy chicos veremos la comparación entre Minecraft Java Edition, que es la versión que yo más uso y que más he usado a lo largo de mi vida Y vamos a compararla con otra versión que es Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Windows 10 Edition o Minecraft Pocket Edition en computadora, como ustedes le quieran decir Me gustaría que en los comentarios todos me dijeran ustedes a qué comunidad pertenecen, si pertenecen también a la de consola o a la de celular Yo en mi caso pertenezco más a la de Java, pero eso no quiere decir que le voy a dar unos puntazos a su favor que tiene el Pocket Edition Así es que chicos, el día de hoy vamos a ver cómo quesillo juega en estas dos versiones, veamos los puntos buenos y malos de cada una y esperemos que salgan las cosas bien Bien chicos, ya estamos por acá por el servidor de Minecraft, estamos en Skywars y vamos a probar y a comparar, digamos, la primera versión que es el Java Edition o la versión Java Edition La versión de computadora típica de toda la vida, la que si tú llegaste a jugar Minecraft desde hace 9 años, desde hace 500 años hasta hoy en día Es muy posiblemente que sea la que hayas probado, si probaste la Windows Edition, ahorita la vamos a comprobar, vamos a ver qué tiene de bueno, qué tiene de malo, ventajas, desventajas Pero primero empecemos con esta versión chicos, que es una de las versiones que yo he jugado más en toda mi vida, no es una, es la que he usado por siempre Creo que llevo más de cerca de 7 años usándola, cerca de 7 años viciándola a tope, lo más que juego es Skywars o cualquier otra modalidad que tenga que ver con PvP Ya hay para que quesillo haga la escuela Roch con Vegetta 777 Muchas gracias Lolferecito por esos bits y un saludazo Así es que bueno chicos, vamos a continuar y a proceder a jugar más o menos unas partiditas y veamos cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el Java Edition Uy tremendo, primer mapa chicos, Shire, mapa de Hypixel, vamos a ver cuál es la primer ventaja y la primer desventaja del Java Edition Yo les puedo nombrar un millón de ventajas y un millón de desventajas La primer desventaja que le encuentro al Java Edition es que no está tan bien optimizado como el Windows Edition, el Pocket Edition, no sé cómo le llamen ustedes chicos Pero bueno, es una versión que tiene como que tener un poquito más de recursos en tu computadora A ver este muchacho me puede sacar volando pero no lo va a hacer, no lo va a hacer este muchacho Es Janiel, le mando un saludo a Janiel Oigan, me está tapando bien, se está cubriendo bien, vamos a sacarlo volando Ahí está, cañazo y adiós Otra cosa, digamos que desventaja para algunos podría ser, es que hay muchísima gente muy vicia en Java Edition O sea, jugar aquí en Java Edition es meterte con la mejor comunidad o la comunidad más competitiva de todo Minecraft Y es algo pues que a algunos no les gusta porque hay mucha gente que simplemente quiere venir a jugar para divertirse Que a ver, lo entiendo, entiendo que quieran jugar para divertirse pero pues hay mucha gente Arroba yo, que somos muy competitivos chicos y nos gusta demasiado el Minecraftcito competitivo Este señor es el que nos, nos, con el que nos estamos peleando ¿verdad? A ver, lo siento al señor Ojoaco, perdóneme la vida ¡Eh! Me sacaron volando Nos gusta el rush exactamente chicos A la comunidad de Java les gusta demasiado rushear, les gusta demasiado ser agresivos, les gusta demasiado la intensidad En cambio en Bad Wars como la comunidad viene mucho del celular porque quieren jugar en sus computadoras Así como juegan en el celular, pues normalmente juegan como juegan en el celular Y la verdad es que la comunidad de ese celular, no digo que jueguen mal Pero no son tan agresivos como los que juegan en la computadora con la típica versión Java Edition Así es que primer desventaja que tiene esta versión es que no tiene la optimización Y la segunda que es muy competitivo A ver, nos llega, miren, ven como les digo, aquí la gente quiere matar No le interesa si ganen, si pierdan, no, lo que quieren es jugar agresivo No les interesa si matan, si deshacen Hagan lo que hagan, quieren matar chicos A ver, vamos a matar nosotros a este hombre, como les acabo de decir Los jugadores de Java como yo, queremos matar Entre ellos, yo Y ahí está un Mickey Mouse muerto, asesinado y aventado en el olvido A ver, este señor creo que tiene skin de Vegetita No sé si mi armadura sea la mejor de este servidor o no Creo que ya voy full servidor La verdad es que no me conozco mucho este servidor Y no sé si vaya muy bien o no Pero a ver, acá hay dos personas jugando, peleando Dándose guamazos Y como les acabo de decir chicos Aquí la gente viene a jugar muy agresivo En cambio, te metes a Windows Y no digo que no jueguen agresivo Pero juegan un poquito más Taranca, taranca, palanca A ver, este señor está shifteándole, no sé a quién Acá nos están shifteando otra personita Lo siento chicos y no me puedo tomar foto con todos Yo quisiera tomarme foto con todos Pero no puedo chicos No puedo porque se me hace una partida muy lenta Y como les digo Soy jugador de Java Me gusta la agresividad Me gusta la rapidez Me gusta la fluidez Me gusta el frenetismo Así es que chicos Soy jugador de Java Lo siento Así es que matamos a este jovenazo Lo siento por matarlo Lo siento por asesinarlo Ganamos la partida La 1.7 chicos Es la mejor versión que existe en el Java En mi punto de vista No porque sea mejor para multijugador No porque sea mejor para X cosa No Simplemente por las animaciones Simplemente porque para hacer PvP Que es algo que a mí me gusta Y a muchos de mis seguidores Bueno, a muchos de nosotros nos gusta el PvP Y la mejor versión para hacer PvP Es la 1.8 No, la 1.7 Ni siquiera sé lo que digo chicos Es que como me vienen siguiendo Yo me pongo nervioso A ver, aquí hay un señor El cual creo que viene demasiado bien Oigan, le metimos un combo muy raro Porque fue muy cercana De una distancia muy cercana ¿Lo matamos o no? Dime que lo matamos ¡Ay! Ah, no me había dado cuenta De que cuando matamos a alguien Nos regenera toda la vida Es como anti-clean, ¿sabes? El problema es de que si mata Una persona a alguien Pero en rapiña Le va a dar la vida A el otro vato A ver, ¿este qué está haciendo? ¿Este hombre qué está haciendo? De hecho, me di cuenta Que la espada de diamante Es mejor que la de piedra Porque la de piedra Nada más tiene filo 1 Si tuviera filo 2 Sería mejor que la de diamante Pero no es así Este jovenazo es bueno, ¿eh? Hay nivel, chavales Hay nivel A ver, ¿lo matamos o no? Uy, lo maté Me iba a gilear Pero no hay necesidad de gilearme Perdónenme Perdónenme, chicos Si no los puedo Tomarme foto con todos Les repito No puedo, chicos Se me hace imposible Tomarme foto con todos O sea, puedo No es imposible Pero es como que Quita el ruch ¿Tiro perla de endereo este men? Ah, no conozco este mapa, ¿eh? Está épico esta parte de aquí abajo Es como un tunelito Tacatan, tacatan, tacatan Tunelito, tunelcito No sé qué es lo que estoy diciendo Y a ver, ya no llega otra persona por acá Pero vean Este frenetismo es el que me encanta que haya en Java Y he jugado muchas veces en Windows Edition O en Bedrock Edition Y la verdad es que no se siente la misma agresividad Lo siento, lo siento A ver, le voy a mandar saludos a la gente que mato así por los loles Le mando un saludo a Aji Creo que se llamaba el jovenazo Un saludazo Y a ver Es que aquí hay mil personas que quieren una foto conmigo Pero yo no puedo Yo no puedo tomarme fotos con todos Y es que miren No me pegan No me hacen nada O sea, las partidas me las dejan ganar A ver, le mandamos un saludo a Valen No sé si Valen quiere una foto No sé si Valen quiere un saludo Pero yo de todas maneras Como la buena persona que soy Le mandamos un saludo a Valen ¿Qué está haciendo? Se buguen los bloques Pobrecito Lo sacamos volando Y ganamos la partida Es que estas partidas están siendo muy raras, chicos Pensé que tenía hacha No, el hacha la tengo aquí Agarramos pantalones No tengo pantalones No me dieron otra cosa de armadura Rayos Diandres Diablos No tengo nada de proyectiles A ver, única foto Marce Y es que me tomo una foto con uno Me tomo una foto con un millón A ver, lo siento Se toman la foto 3, 2, 1 Ya, adiós, adiós Adiós uno, adiós otro Ya vamos a matar primero a Sana Porque tiene muy poquita vida Bueno, no muy poquita vida Pero muy poquita armadura Así es que Sana, Sana Su colita de rana Usted huyó de mí hace rato Y usted no ha huido de mí Pero yo le quiero llegar No, ya Está muertísimo Muertísimo ¿Y el otro men? A ver, una foto Ya, va a ser la partida de las fotos Le mando un saludo a GashiGamer Pero ahora sí, a pegarle A matarlo, a asesinarlo Vengase, jovenazo Vengase Si tiene caña Le voy a quitar la caña a este men Si no me la da, jovenazo Se la quitamos a la fuerza Usted dirá Me la da por las buenas O me la da por las malas Matamos Lo matamos, lo matamos Ahí está Vamos a matar a este hombre Que no tiene pechera Muerto Ahí está Y ahora a este Triple kill, eh Este, siento feo que Que no me pegue Péguenme, amigos Péguenme No me hagan focus Tampoco Pero péganme Nos está dejando sus cosas ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea ¿Quiere que lo mate? Ok, yo lo voy a matar Lo siento Lo siento Se están surtiendo unos espadazos Quiero llegar de la piña No lo maté yo Diablos Yo quería matar a ese A ver, voy a terminar Matando a este men Y a este otro No lo voy a poder matar ¿O sí? A ver Le va a runear a toda la partida, eh Ahí está, matamos Venimos contra este men Se supone que yo tengo Este, vida full Porque maté a ese, ¿no? Y este men creo que también Porque mató a alguien Que estaba por ahí atrás No lo sé Creo que sí Creo que sí Si no me equivoco Y en hits Uy, Dios mío Lo siento, lo siento Compañero Frank Perdóneme la vida Pero lo tengo que matar Es que todos me hacen team Perdón, chicos Perdón Ya jugamos en Java Ya vieron las ventajas Ya vieron mi jugabilidad Que yo tengo aquí Pasemos a la de Bedrock Edition Pasemos al Windows Edition Y veamos los pros Y los contras Que tiene esta linda versión Estamos en la versión Windows Edition, chicos Es una versión Que tiene unas ventajas Muy grandes Muy considerables Vamos a jugar aquí en CubeCraft Me dijeron la gente De mi chat de Twitch Que por aquí en CubeCraft Está la cosa más épica Que en Miniplex Y cualquier otro servidor Por default Que te venga Así es que bueno Vamos a meternos A la modalidad Que yo escoja ¿Cuál será que si yo? E-Wars Skyward Survival Games O My My War Survival Games Me voy a meter a Survival Games El chat se ve gigante Pero la partida ya va a empezar Así es que no me distraigo más 5 segundos quedan Para que empiece la partida Estamos en Survival Games Una modalidad La cual no la juego comúnmente ¿En cuánto tiempo empieza el PvP? A ver Ya tengo pechera Aquí la gente Se tarda media hora En agarrar las cosas Y es que estoy Contra gente de celular Vean esto Vean Vean esto ¿Qué es esto? Le tira cosas Ah Ah ya me estoy pegando Hijo de su madre Hijo de su madre Lo mato Ey pero ni siquiera está No hay animación de golpe ¿O qué onda? What Esto está súper curseado Me da cosa jugar aquí amigos Ya me dio miedo Y es que aquí la gente Pues como Posiblemente está en celular Me van Me van a callar la boca Me van a callar la boca Como están en celular Posiblemente Y no sean tan buenos ¿Sabes? No sé si haya hackers Aquí en En el Bedrock Edition Quiero suponer que sí Quiero tener el cuidado Que debo tener Para no morir Ante manos de un Asqueroso y sucio hacker No conozco el mapa No conozco el mapa No sé si de este lado Haya cosas Uy no Uy no Yo no me lo voy a enfrentar Ese hombre Es que aquí no se No se escucha el golpe Sí Le voy a campear Como un sucio asqueroso Ruin A ver Nos vamos a comer manzanita Ey no le dan los arcos Baja guacho No sé si es suscriptor O qué A ver Vamos a ver Skills de Java Edition Contra skills de Windows Edition Uy lo maté No pensé que le fuera a ganar Se ve bien gracioso Mi skin Así brincando Miren ahí hay dos personas Uy no Tremendo team Joder madre No Me viene un team Ey No Qué tromposos Qué tromposos amigos ¿Saben qué? Voy a jugar Skyward No me acostumbro Porque sí siento O sea se siente la combinación Del Java y del Pocket Edition A ver Agarramos esto Lo malo es que no puedes pasar una cosa Con el inventario Es una cosilla mala Pero bueno Fast bridge A ver Ay no El fast bridge se hace muy raro Lo mato o no ¿Se puede hacer combo con huevo y golpe? Sí verdad Creo que sí Me da risa mi nick Quecillo 3324 Venimos de este lado Este compañero ni siquiera se lo espera Lo vamos a destrozar Véngase por favor compañero ¿Saben qué me gustaría? Meterme un servidor full pvp de aquí ¿Saben qué otra cosa me hace falta probar? El ray tracing Igual y dejo el video Ese video Aparte Otra ventaja Que me gusta mucho de aquí Como que el Minecraft se nota más vivo Yo lo siento Al menos visualmente Mejor No sé si sea cierto O no A ver Este hombre Este Vamos a matarlo Sí aquí está muerto ¿Por qué? No sé por qué abrió el cofre Tremendo Nos quiere hacer una trampa ¿Cómo cree que vamos a caer en esa trampa? Oigan se quita muy rápido la piedra Que se quita muy rápido Miren ahí está el ratón Hola jovenazo ¿Cómo se encuentra usted? Estaba creo que bugueado No sé Pero cada que te golpean Saltas ¿No? Uy Y ganamos la partida chicos Una ventaja que le encuentro también Al menos para mí Y para muchos de los que me están escuchando Es que la comunidad aquí Yo siento que se divierte más Como que juega para divertirse ¿Sabes? No juega tanto por competitividad Ni nada de eso Ey Un hacker Un hacker Primer hacker que nos encontramos Nos viene este muchacho No Auxilio amigos ¿De dónde me pega? Imposible Imposible Primera desventaja Hackers Carlos Lo siento Pero lo vamos a spamear Ey Lo van a tirar Bueno ya lo aflojaron bastante Lo aflojaron bastante de hits ¿Lo mato? Señor ¿Qué está haciendo? Señor ¿Qué está haciendo? Me va a tirar eh Le dimos tremendo doble hit No y el daño por caída Que se hizo fue tremendo Las dos hits Y lo mato Grid bridge Ahí está El último jugador ¿Lo mataremos? ¿O no lo mataremos? Tenemos poca vida Pero nosotros nos la jugamos Y ganamos la partida What Entonces ¿Quién queda? Si ha de estar aquí abajo eh Dejen tapo aquí Y aquí para que no tenga salida Dejen por acá Sí Mírenlo Está shifteando ¿Qué está haciendo escondido? Ya lo vamos a matar Lo vamos a matar Y pues bueno chicos Creo que por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Creo que ya vimos más o menos La comparativa Si no especifique muchos puntos Creo que ustedes vieron Más que nada Mi jugabilidad En una versión Y en otra Ustedes me pueden decir ¿Cuál les gusta más? ¿Qué versión juegan más? Incluso Incluso pueden decirme Que si yo me gusta más Java Edition Pero juego nada más La de Windows Edition O viceversa Así que chicos Díganme por favor en los comentarios Los voy a estar leyendo Vean como shiftea Espero les haya gustado Esta comparativa En conclusión A mí me gusta mil veces más Java No por eso Bedrock Edition Está mal Está demasiado bien Está demasiado bien optimizado Todos lo pueden jugar Está demasiado divertido A mí me gusta O sea Miren la animación del shifteo Vengan a jugar Bedrock Edition Vayan a jugar Java Edition Disfruten el Minecraft chicos Porque el Minecraft Se hizo para disfrutar Espero les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Se sientan mis panas Exacto No es agacharse Se sientan Velo, 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 velo Velo, velo, velo Velo, velo, velo Velo, 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 velo